Sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás La radio suena de cara a los calles al sur Un coche en 2020 se apaga el ritmo de la luz Dejamente el sueño se aleja de la ciudad Pero mi corazón solo hay duda una vez más Y nos queda dos años atrás Dos años atrás Dos años atrás Veo la ciudad Parado en el frío de la madre De esquinas y bares y luz Que voy recorriendo igual que mis años atrás